Nos trae Vox aquí a debate una comisión para apoyar la política industrial, que curiosamente es una propuesta que se presentó exactamente hace dos años, en el 2020, y que se presentó literalmente en esta comisión y también en el Pleno de la Cámara. Ya fue debatida exactamente la misma moción en circunstancias distintas por la señora Rueda en el Pleno de la Cámara. Y, por tanto, ya tuvimos oportunidad de hablar exactamente de lo mismo, con una diferencia, que no teníamos todavía el presupuesto de 2022, un presupuesto que dobla la dotación económica del Gobierno para el ministerio, especialmente en política industrial, y tampoco teníamos estas circunstancias tan difíciles cuando se planteó la misma. ¿Qué necesitamos en política industrial? Necesitamos abaratar el precio de la energía, sin duda. El Gobierno ya ha rebajado el impuesto especial al 0,5%, ha rebajado un 10%, pero aún así somos conscientes de que algo que no depende de nosotros necesita de un plan ambicioso de rebajas fiscales, como ayer mismo presentó el presidente del Gobierno, y de desacoplar el precio del gas y de la electricidad, algo que depende de Europa y que está abanderando nuestro presidente. Necesitamos incrementar el tamaño de las empresas, por supuesto, y por eso tenemos un programa de crecimiento y otro de agrupación empresarial en torno a 100 millones de euros. Necesitamos efectos tractores, que son los que van a producir los PERTE, como el del vehículo eléctrico, que solo este año está dotado con 1.660 millones de euros. Necesitamos financiación para las empresas. Tenemos 650 millones de euros a través del antiguo Reindus, hoy programa de apoyo a la inversión industrial productiva, que se puede pedir a lo largo de todo el año, mucho más fácil que antes. Tenemos Enisa, tenemos Cersa, 98 millones, 113 millones para financiar las empresas. Tenemos un programa de formación profesional en marcha para conectar la empresa y la formación, dotado de 1.500 millones de euros que se está ejecutando para cuatro años. Tenemos 1.683 millones para investigación, desarrollo e innovación, de los cuales el 20% es solo para digitalización, a través de los programas de Industria Conectada e Industria Punto Cero. Tenemos apoyo a la exportación a través del ICEX, más de 100 millones de euros, 32 a través de la Cámara de Comercio. Y hay que decir que en este país los impuestos suponen el 39% del PIB, frente a la media europea, que es del 46%, o a países como Francia, Dinamarca, Suecia, que son del 50%. Tenemos que seguir trabajando, por supuesto, pero este Gobierno ha dado un salto de gigante en materia de política industrial. Muchas gracias.